Ya hemos engreído a todos los caballeros en nuestro segmento masculino, ahora estoy con una invitada bastante especial, estoy con la doctora Paula Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida entre gente. ¿Qué tal Shaila? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y viniendo acá a darles un poquito más de información acerca de terapia del dolor. Claro que sí, como ya usted lo comentaba, hoy vamos a hablar acerca de la terapia del dolor con ozonoterapia, ¿cierto? Exacto, tratamiento alternativo. Coméntenos, ¿en qué consiste la terapia del dolor? Bueno, terapia del dolor en sí viene involucrado una serie de tratamientos que podemos darle para diferentes dolencias, migrañas, dolor de columna, dolor en articulación de hombro, de rodillas, a nivel de todo el cuerpo nosotros sabemos que tenemos ciertas molestias y dolores, ¿no? Y la terapia del dolor es bien enfocado a mejorar, a tratar ese dolor y disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es algo incapacitante en algunas ocasiones y las personas pues se aíslan, no realizan sus actividades de manera adecuada justamente porque padecen cualquier tipo de dolor. Perfecto, ¿y la ozonoterapia? Bien, la ozonoterapia es un tratamiento alternativo. ¿Ya? Que ayuda a mitigar y a disminuir el dolor en las personas. Se puede utilizar de diferentes maneras. La principal, la que se puede utilizar es a nivel intraarticular, por decir, tengo un dolor de rodilla y puedo hacer una infiltración con ozono, que es un gas, son tres moléculas de oxígeno, por eso es O3 el ozono, su símbolo. Entonces, inyectamos el ozono en la articulación, lo que va a generar muchos efectos beneficiosos. Nos ayuda a disminuir la inflamación, nos ayuda a disminuir el dolor y se ha visto que también si se coloca, por decir, a nivel lumbar, hay personas que tienen hernias discales. Hay estudios que demuestran que el ozono ha hecho que estas hernias vayan disminuyendo en tamaño. Entonces, tiene bastantes beneficios, no solamente en dolor, sino también podríamos hablar en personas que tienen diabetes, artritis reumatoide, que es una enfermedad reumatológica y también cursan con bastante dolor. Entonces, les ayuda bastante. Claro que sí, doctora, porque muchas enfermedades, muchos males vienen acompañados de un dolor intenso y hay personas que no saben cómo tratarlo, qué hacer y esta puede ser una muy buena alternativa. Una muy buena alternativa que no es muy costosa, que no le va a generar a que después esté postrado en cama. Es rápido, es un procedimiento sencillo que se realiza en un consultorio, se puede también utilizar en una sala especial, donde se le infiltra el medicamento, o bueno, el gas y el paciente reposa un poquito y después va a su casa. Tenemos pacientes con fibromialgia, que está principalmente dado en damas. Es un dolor a nivel de todo el cuerpo. Usted lee, la persona que es fibromialgica y me entenderán, las personas que sufren esto, les duele todo, pueden decir, hasta el cabello les puede doler, para que me puedan entender. Es un dolor muy fuerte que las lleva a un grado de depresión. Imagínense uno no poder hacer nuestras actividades porque estamos con un dolor muy fuerte. Entonces, el ozono también está indicado en este tipo de patologías. ¿Y cómo se pone o cómo se realiza este tratamiento? ¿A través de inyecciones? Sí, de infiltraciones. Perfecto. Se carga una jeringuita y se pone en el área afectado, donde le está generando dolor. Y esto, como les digo, con el efecto que tiene el ozono, que es anti-desinflama, ayuda, también es bactericida, antiviral. Entonces, ayuda a disminuir y también tiene un efecto antioxidante muy bueno. Por eso es que puede ser empleado en las articulaciones, a nivel lumbar. Incluso también hay terapias con ozono para hacer una hemoterapia. Se saca sangre del paciente, se le pone el ozono y después se vuelve a pasar esa sangre. Y eso les ayuda bastante, también indicado en pacientes fibromialgicos. Perfecto, doctora. Ahora, ¿hay alguna contraindicación para este tratamiento? Bueno, una de las contraindicaciones es cuando hay infecciones generalizadas, cuando las personas están anticoaguladas o tienen algún problema, un trastorno de coagulación. Esas son las limitantes que podamos utilizar este tratamiento. Pero en sí, en general, se puede utilizar en otras patologías que nos ayudan con su beneficio anti-algésico. Es decir, que no haya dolor. Genial. Ahora, ¿esta terapia del dolor, cada cuánto tiempo se realiza para que nosotros realmente podamos ver los resultados, sentirnos mejor? Eso es importante conocerlo. Cuando nosotros evaluamos al paciente en el consultorio, tenemos que ver cuál es la patología y se ve que hay unas sesiones, sean sesiones de 10 o pueden ser 15. La persona a la tercera sesión ya va a empezar a experimentar una mejoría, pero tiene que cumplir sus 10 sesiones. Se debe realizar por lo menos dos veces a la semana y cumplir las sesiones que se le indican. O sea, aproximadamente unas cinco semanas. Exacto. En cinco semanas ya. Y eso está indicado, ¿por qué? Porque hay personas que a veces no quieren tomar medicamentos, les cae mal, les genera gastritis, ¿no? O molestias. Genial. Tenemos que disminuir el dolor y eliminarlo, erradicarlo. Ustedes ya tienen mayor información acerca de la ozonoterapia. Si es que están viviendo con este dolor, este malestar, por favor acudan a un especialista, porque como lo comenta la doctora, no depende de nuestra edad para decir que tenemos que soportar un malestar. Hay muchas enfermedades que nos generan dolores crónicos, ¿no? Pero para eso tenemos las alternativas y tratamientos especializados para que estas personas no padezcan dolor. Como ya lo hemos comentado, no debemos de sentir dolor en ninguna etapa de la vida, ni de niños, ni de personas ancianas, ¿no? Claro. Eso es un mito. Nadie debe de sufrir dolor, ni de padecer dolor en ninguna etapa, habiendo tantas alternativas de tratamiento ahora. En esta terapia, a lo largo de esta terapia, ¿vamos a tener algún otro síntoma secundario que se presente durante la ozonoterapia? No, no hay un síntoma que genere, pues, algún tipo de... Algunas personas manifiestan que hay un pequeño dolor al momento de la infiltración, pero de ahí no hay ningún tipo, ningún efecto adverso que después nos dé la ozonoterapia. Más bien hay efectos beneficiosos que la persona en la tercera sesión ya está sintiendo mejoría, ya no está tomando tanto medicamento, que es lo que les preocupa a nuestros pacientitos. Así es, y le consulto esto porque muchas veces cuando nos presentan un nuevo tratamiento le tenemos ese temor, ¿no? Me va a doler, voy a tener algún otro malestar, o como usted lo menciona, las pastillas, que si bien te ayudan en alguna parte del cuerpo, en alguna enfermedad, también te desfavorecen. Tienen sus efectos adversos. Exacto. Que a veces, justamente por eso las personas abandonan el tratamiento farmacológico. Claro. Y se crean nuevas terapias como la que estamos hablando ahora de ozonoterapia, que es una buena alternativa. Bueno, ya estamos informados. ¿Algún último dato que podamos ahí brindar para que nuestros televidentes queden completamente convencidos de que esta es una muy buena opción? Bueno, decirles que la ozonoterapia es un tratamiento médico, natural, que va a ayudarlos a ustedes a tener una mejor calidad de vida, a disminuir los dolores, las dolencias, a disminuir el consumo de medicamentos farmacológicos a los cuales estamos acostumbrados. Es para cualquier etapa de la vida. Y bueno, los esperamos en la clínica Cayetano Heredia, consultorio 306, es el consultorio de terapia del dolor, para una cita al 972-13-5668. Y bueno, cualquier cosa, también tenemos nuestra página, Viva Sin Dolor, de la doctora Paula Gutiérrez Díaz, para poder ayudarlos. Genial, doctora Paula, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti.